Están surgiendo más hallazgos antiguos previamente enterrados que exponen el misterio del Éufrates, desde aterradores sonidos hasta tumbas en el lago. He aquí quince secretos del río Éufrates. Número 14. Tumba del rey Gilgamesh. Otro secreto que se esconde bajo las aguas del Éufrates nos transporta en el tiempo a la historia y leyenda del rey Gilgamesh, un gobernante de la antigua ciudad de Uruk. Esta no es una historia cualquiera. La epopeya de Gilgamesh, una antigua obra maestra de la literatura, fue escrita unos sorprendentes dos mil años antes del nacimiento de Cristo. Esta epopeya narra la vida del rey gigante Gilgamesh, que según se informa, medía cinco metros de altura. Imaginemos una figura mítica que pudiera gobernar la tierra de Uruk en lo que hoy es Irak. Pero espera, la historia se vuelve aún más intrigante. Allá por 2003, un grupo de exploradores y arqueólogos alemanes liderados por el atrevido Georg Fassbender se toparon con una antigua tumba que creían que pertenecía a gigantes que vagaban por la tierra hace siglos. ¿Y adivina qué encontraron? Los restos de gigantes masivos fueron enviados para datación y pruebas de carbono. ¿Podría ser este el lugar de descanso del mismísimo Gilgamesh? Ahora quizás te preguntes, ¿es esto cierto? Bueno, la autenticidad del metraje sigue siendo un tema de debate, pero eso no ha detenido la fascinación y la controversia en torno a este descubrimiento. La epopeya de Gilgamesh lo retrata como un semidios, un gobernante poderoso que libró guerras y actuó como un tirano. Sin embargo, el destino tenía un giro curioso reservado para Gilgamesh cuando los dioses escucharon los gritos de su pueblo y enviaron a un hombre salvaje, Enkidu, para desafiarlo. El épico duelo entre Gilgamesh y Enkidu se prolongó durante días y dejó una huella en la historia. Cuando sobrevino la tragedia y Enkidu encontró su fin, el afligido Gilgamesh se transformó en filósofo. La muerte de su amigo lo llevó a cuestionar el significado mismo de la vida y el valor de los logros humanos. Este desgarrador acontecimiento lo llevó a una búsqueda épica para encontrar el elusivo significado de la vida y tal vez incluso derrotar a la muerte misma. Durante muchos años se creyó que Gilgamesh era un mero concepto literario, un rey antiguo, más ficción que realidad. Pero el descubrimiento de Fassbender sacudió los cimientos de la historia. El equipo de exploradores descubrió una vasta extensión de tierra y propiedades, alineándose con las descripciones encontradas en la epopeya de Gilgamesh. Número 13. La profecía islámica. Mucha gente ve el dibujo del Éufrates como prueba de que las profecías eran correctas. Se predice que el río Éufrates algún día se secará. En la tradición islámica, el Éufrates seco revelaría misterios inesperados, como una montaña de oro escondida bajo sus aguas. Esta profecía se basa en muchos hadices dados al profeta Muhammad y transmitidos de generación en generación. En las enseñanzas islámicas, la imagen de una montaña de oro que emerge del río es profundamente significativa y representa un aumento sin precedentes de riqueza y abundancia. Es un pensamiento atractivo que despierta nuestro interés por descubrir qué secretos se esconden bajo la superficie de los ríos. Pero antes de dejarnos llevar por la tentación de las grandes riquezas, examinemos las posibles ramificaciones y desafíos que podría traer aparejado un descubrimiento tan inesperado de una enorme riqueza. Los auges económicos relacionados con recursos preciosos históricamente han provocado guerras, disputas de poder y malestar social. Las consecuencias geopolíticas son tan sustanciales como que la repentina disponibilidad de reservas de oro tan vastas tiene el potencial de desestabilizar las instituciones económicas y las estructuras de poder establecidas, tensando las relaciones internacionales y potencialmente conduciendo a conflictos. Número 12. Profecía bíblica. En relación con el secado del Éufrates, el cristianismo también cuenta su propia versión de la profecía durante los últimos tiempos. El libro de las revelaciones de la Biblia tiene una profecía importante sobre el río Éufrates. Según Apocalipsis 612, el sexto ángel derramará su copa sobre el gran río, secando sus aguas y abriendo el camino para el acercamiento de los reyes del este. Esta profecía es muy similar a los acontecimientos recientes, ya que el río Éufrates se ha estado secando rápida y sin precedentes. Pero hay más. En Apocalipsis 913-15, un aspecto espantoso emerge del lecho seco del río. Describe la liberación de cuatro ángeles confinados en el vasto río Éufrates, que destruirán a un tercio de toda la gente de la tierra durante el fin de los tiempos. Según esto, estos ángeles caídos fueron previamente encarcelados con grilletes bajo el río Éufrates, y una vez que el río se seque, serán liberados en el mundo para causar estragos durante el Apocalipsis. Estos pronósticos pueden parecer anotaciones religiosas para personas que no practican la fe cristiana. Sin embargo, es importante notar que algunas personas han reportado sucesos extraños en la orilla del río Éufrates, generando debate e interpretaciones sobre estos textos bíblicos. Creas o no en estas profecías, el río Éufrates y los descubrimientos arqueológicos encontrados bajo sus aguas, encierran una entidad misteriosa que se entrelaza con las creencias de millones de personas en todo el mundo. Número 11. Figuras y objetos rituales. Cuevas, secretos, inscripciones, artefactos religiosos y construcciones ceremoniales, revelan las creencias, mitos y rituales de los ocupantes de los Sakikus. Estos sorprendentes descubrimientos ayudaron a los investigadores a comprender las visiones cosmológicas del mundo, las deidades adoradas y las prácticas espirituales vinculadas con sus creencias. Más allá de su importancia práctica, el río Éufrates poseía un gran significado simbólico y religioso. Para la gente de Sakiku, los ríos eran considerados entidades sagradas en las comunidades antiguas, representando fertilidad, habilidades vivificantes y significado espiritual. Los cursos de agua que alimentaban la tierra y los cultivos eran vistos como manifestaciones de fuerzas divinas y energía cósmica, tejiendo un tapiz de vínculos legendarios y espirituales. Debido a su proximidad al río, se ha especulado que la cueva desempeña un papel en eventos y rituales religiosos relacionados con el Éufrates. Se pensaba que las cuevas eran puertas naturales al reino divino, llenas de energía espiritual y que permitían la interacción con poderes sobrenaturales y ancestros. En la antigüedad, los equipos de estudio buscaban evidencias de objetos religiosos. Figurillas, artefactos rituales u ofrendas, podrían indicar la importancia de las cuevas en las ceremonias religiosas. Las paredes de la cueva, las inscripciones, los símbolos y las representaciones gráficas, contienen la clave para desentrañar las distintas creencias religiosas, ritos y mitología asociados con el río Éufrates. Quizás la cueva sirvió como lugar de peregrinación o ceremonial para quienes buscaban consejo espiritual, curación o intervención sobrenatural. Debido a las capacidades del río, es posible que dentro de sus cámaras se hayan producido prácticas ceremoniales, rituales de purificación, oraciones y ofrendas. Los ecos, la oscuridad y la acústica natural de la cueva aumentan la mística y aumentan la experiencia ritual. Es posible que el pueblo de Sakaku adorara al río Éufrates de la misma manera que los hindúes percibían el río Ganges como un río sagrado. Número 10. Antigua ciudad. El Éufrates se ha descubierto que contiene reliquias de varios períodos históricos, incluidos los sumerios, asirios, griegos, bizantinos e islámicos. Sin embargo, una maravilla oculta se ha mostrado al mundo bajo el otrora poderoso torrente del río Éufrates. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Irak experimentó su peor sequía en décadas, lo que puso a sus ciudades en una grave necesidad de agua durante la época seca. Sin embargo, se hizo un descubrimiento increíble que había estado oculto durante más de 3.400. Todo comenzó cuando las autoridades del Kurdistán decidieron drenar una parte del embalse de la presa de Mosul para evitar que los cultivos se marchitaran. No sabían que esta decisión revelaría algo más allá de su imaginación más salvaje. Los arqueólogos echaron un breve vistazo a esta ciudad sumergida durante una sequía en 2018. Pero esta vez, estaban decididos a aprovechar al máximo la oportunidad, y lo que encontraron fue sorprendente. Se cree que la ciudad, una vez sumergida, es un centro importante del Imperio Mitanni. El Imperio Mitanni floreció entre 1.500 y 3.500 años antes del nacimiento de Cristo. Una vez que la ciudad se reveló, su historia ya no pudo seguir siendo un secreto. Ahora sabemos que esta ciudad competía con Egipto. Al final, el Imperio Mitanni fue derrotado por los asirios y la ciudad fue posteriormente abandonada. Este descubrimiento arroja luz sobre el mundo antiguo y sus relaciones. Cuando el embalse de Mosul comenzó a llenarse, el equipo de estudio tomó precauciones para conservar esta obra maestra histórica. Cubrieron el lugar con lona y grava, protegiendo sus misterios para las generaciones futuras. Número 9. La verdad detrás de la sequía del Éufrates. El renombrado río Éufrates se ha estado secando durante años, lo que ilustra las complejidades de la gestión del agua y el destino de las civilizaciones de la región. La antigua ciudad de Babilonia, una civilización poderosa, reconoció el papel fundamental de regular el flujo de agua para su prosperidad y comenzó a utilizar el Éufrates como ruta fluvial. Después del Tratado de la Usana, la asignación y el control del agua del río Éufrates se convirtió en una preocupación crítica para las naciones involucradas. En el año 1946 se llegó a un acuerdo entre Turquía e Irak que sentó las bases para la regulación de los ríos. Pero como todos sabemos, la naturaleza humana tiene una manera de llevarnos por caminos de interés propio. Turquía, Siria e Irak construyeron sus represas para aprovechar el agua en beneficio propio, lo que provocó una asombrosa disparidad en el flujo de agua río abajo. Imagínense el alguna vez majestuoso Éufrates, ahora reducido a meros restos de lo que era antes. Esta angustiosa realidad ha dejado a regiones río abajo, como Irak, resecas y en dificultades. Si bien las regiones río arriba cuentan con energía hidroeléctrica y crecimiento económico gracias a sus represas, la situación se intensificó hasta el punto en que surgieron conflictos, e Irak incluso amenazó con demoler la represa de Siria en su desesperación por obtener más agua. En situaciones tan terribles, otros países tuvieron que intervenir. Gracias a la intervención de Arabia Saudita y la Unión Soviética, se evitó una crisis, pero los problemas estaban lejos de terminar. La sed de más agua creció sin tener en cuenta su naturaleza finita y la necesidad de una gestión responsable. Las consecuencias de esta miopía han sido devastadoras. El otrora caudaloso río, visible incluso desde el espacio, ahora parece hacerse cada vez más pequeño. Con la sequía que azota la región, las cosechas marchitándose y las comunidades luchando por un sorbo de agua potable, los nueve millones de sirios que viven cerca del Éufrates, enfrentan una amenaza existencial, ya que la falta de una alternativa adecuada pone en peligro sus medios de subsistencia y su vida. El río que alguna vez alimentó la vida y proporcionó fertilidad al campo, se ha convertido en una causa de lucha y miseria. Este parece ser el secreto detrás de la desecación del Éufrates. Número 8. La antigua cueva de Sakiku. Las sospechas surgieron cuando los investigadores investigaron la metrópolis hundida recién descubierta. ¿Podría ser este nada menos que el antiguo centro de Sakiku? Este enorme dominio, que se extendía más de 900 kilómetros desde las montañas de Sagros hasta el mar Mediterráneo, era una metrópoli importante dentro del imperio Mitani, y ejercía una influencia considerable en la región. Los Mitanis, sin embargo, se enfrentaron con egipcios influyentes, que codiciaban el control de Siria. Se estableció un alto el fuego con el faraón Tutmosis IV, pero el ascenso de los asirios selló la caída del imperio. Sakiku sufrió el abandono a medida que su poder se expandía, y finalmente se rindió a las profundidades del mar. Esta antigua ciudad ya está resurgiendo, al igual que una cueva fascinante que ha despertado el interés de arqueólogos e historiadores. Escondido en secreto durante milenios, este tesoro ahora ha emergido de las profundidades, llevándonos a un viaje de descubrimiento de secretos como nunca antes. Número 7. La vida cotidiana del pueblo Sakiku. Equipos de arqueólogos expertos investigan cuidadosamente cada artefacto, estructura y formación geológica en Sakiku, la ciudad antigua. Con cada hallazgo, aprenden más sobre esta civilización perdida hace mucho tiempo. Se revelan sus actividades diarias, estructura social y prácticas económicas. Incluso las piezas de cerámica, herramientas y pertenencias personales más pequeñas, brindan información importante sobre la artesanía, la tecnología y los hábitos de las personas que anteriormente prosperaron aquí. Sin embargo, esta cueva contiene algo más que artefactos. Su proximidad al poderoso río Éufrates revela un fuerte vínculo con la vida de los antiguos habitantes. El Éufrates, el sustento de una civilización antigua, desempeñó un papel fundamental como fuente principal de agua para el riego. Las tierras fértiles y los sistemas de riego eficaces produjeron cosechas abundantes, lo que permitió una sociedad agrícola próspera. Esta abundancia de alimentos no sólo mejoró la economía de la ciudad, sino que también sentó las bases para el rico tejido cultural y social de la ciudad. El descubrimiento de vasijas de cerámica con tablillas cuneiformes de lo más profundo de la antigüedad sirvió como un importante archivo de documentos escritos, brindándonos una mirada directa a la vida cotidiana de nuestros antepasados. Algunas de las tablillas todavía contenían impresiones de sellos, incluida una perteneciente a Yimul Ninkarek, un hombre importante de la ciudad adyacente de Turca. Este vínculo vital indicó su autoridad y participación en la comunidad, motivando a los académicos a profundizar en su vida y la civilización de finales del siglo XVIII. Antes del nacimiento de Cristo, cuando decodificaron estos textos íntimos, surgió una fascinante microhistoria de Yimul Ninkarek y su pueblo. Estas tablillas, ubicadas dentro de lo que parecía ser su casa, revelaron no sólo las experiencias de las personas ricas, sino también los sufrimientos de quienes enfrentaban dificultades financieras, como una pequeña niña llamada Guadam. Estos registros, meticulosamente analizados y publicados por el epigrafista del equipo, Olivier Rohl, brindaron una rara ventana a los problemas y éxitos de los antiguos habitantes de Turquía. Número 6. Túneles. A medida que las aguas retrocedieron, surgió un descubrimiento increíble del asombroso pasado. Los túneles que anteriormente estaban enterrados bajo el agua del famoso río Éufrates son este secreto oculto. El antiguo túnel tiene una mano de obra impecable y escaleras bien diseñadas. Es bastante sorprendente para los historiadores observar un edificio tan increíble. Pero ¿quién podría haber creado tal maravilla? Aquellos que creen en la profecía cristiana creen que los túneles van a la cárcel donde están encarcelados los ángeles. Sin embargo, la mayoría de la gente cree que esto no es así. Un examen más detenido del texto histórico revela que estos túneles míticos conectaban las ciudades de Babilonia en Mesopotamia. Si bien a veces se puso en duda su existencia, la apariencia de este túnel pareció confirmarla. Creemos que a medida que los expertos exploren este antiguo descubrimiento, se descubrirán verdades históricas previamente desconocidas que arrojarán luz sobre los secretos de nuestra historia. Las paredes de los túneles están adornadas con una arquitectura sólida y una artesanía refinada que evocan una civilización olvidada hace mucho tiempo. Según ciertas tradiciones históricas, estos túneles están conectados con la legendaria reina Semiramis. Estos hallazgos validan lo que anteriormente sólo estaba registrado en escritos antiguos. Sin embargo, no podemos evitar retroceder en el tiempo para conectar los vínculos, ya que los misterios antiguos quedan expuestos por la desecación del río Éufrates. Número 5. Idiomas, escritura y pinturas. Los científicos han descubierto inscripciones, escritos y representaciones artísticas dentro de estas salas sagradas que contienen las claves para desbloquear el pasado. Obtenemos relatos de primera mano sobre cómo vivía la gente de esa región, a medida que los historiadores traducen estas inscripciones y se maravillan ante las fascinantes imágenes. ¡Qué viaje en el tiempo! Es como si hubiéramos sido transportados directamente a los corazones y las mentes de nuestros antepasados. Estos asombrosos descubrimientos no sólo llenan vacíos clave en el estudio, sino que también sirven como base fundamental para futuras investigaciones. Cada escrito, desde las paredes de las cuevas hasta los artefactos interesantes, tiene una historia que contar. Estas inscripciones contienen la clave de una gran cantidad de conocimientos que van desde la comunicación y la literatura hasta antiguas actividades intelectuales. Los académicos profundizan en documentos administrativos, decretos legales e inventarios para brindar información sobre la gobernanza y los sistemas económicos de los akikus. Pero espera, hay más. Los investigadores obtienen información sobre la estructura social, la organización política y las prácticas administrativas de esta bulliciosa metrópolis. Al analizar estos registros, se recrean la vida cotidiana, los trabajos y las intrincadas relaciones entre varios grupos de la sociedad. Y aún hay más. Entre estas inscripciones se pueden encontrar textos y canciones religiosos que brindan información sobre las creencias, ceremonias y prácticas espirituales de los antiguos saquicuianos. Estas obras nos permiten profundizar en el panteón de deidades de la ciudad, sus deberes y las creencias cosmológicas que afectaron la vida de los habitantes de saquicu. Las representaciones creativas encontradas en la cueva saquicu sirven como ventanas al entorno cultural e histórico de esta antigua ciudad. Los grabados y esculturas representan escenas de la vida cotidiana, narrativas mitológicas y acontecimientos históricos con exquisito detalle. Estas cautivadoras obras de arte son testimonios visuales de las ricas tradiciones culturales, estilos artísticos y significados simbólicos del saquicu. Los investigadores pueden reconstituir la estética, el simbolismo y las técnicas artísticas utilizadas por los talentosos residentes antiguos mediante el estudio de estas imágenes. Además, explorar esta cueva proporciona un vínculo con eventos históricos más importantes y las culturas circundantes. Las obras de arte de la cueva desentrañan historias no contadas y brindan un conocimiento más completo del papel de saquicu en el amplio tejido de la historia, desde conflictos y guerras hasta eventos clave que afectaron su pasado. Número 4. La media luna fértil. Éufrates condujo al nacimiento de civilizaciones. De ahí que surgiera en los capítulos de la historia un famoso término conocido como media luna fértil. Imagine una llanura amplia y plana entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Esta fue la antigua tierra de Mesopotamia, donde echaron raíces las primeras civilizaciones. Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, es parte de una región más grande, conocida como la media luna fértil, que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Mediterráneo. Fue aquí donde nacieron las primeras comunidades agrícolas, sentando las bases de las grandes civilizaciones que siguieron. Para los primeros habitantes de Mesopotamia, esta tierra fue un verdadero regalo. Los ríos Tigris y Éufrates trajeron el regalo de un suelo fértil llamado limo desde las montañas circundantes. Cada año, los ríos se desbordaban y depositaban sedimentos en la llanura mesopotámica. Este regalo anual de tierra rica y húmeda hizo que la región fuera excelente para plantar cultivos y establecer una sociedad próspera. Sin embargo, las inundaciones del río también plantearon desafíos. Fuertes inundaciones arrasarían con pueblos enteros, mientras que el desierto más allá de los ríos enfrentaría sequías abrasadoras, dejando que las plantas se marchitaran y murieran. A pesar de estas dificultades, los ingeniosos sumerios que emigraron a Mesopotamia hace miles de años aprovecharon su determinación y convirtieron esta tierra en tierras de cultivo productivas. ¿Cómo? Te preguntarás. Bueno, desarrollaron dos técnicas agrícolas revolucionarias. En primer lugar, el riego, que implicaba una red de canales que se extendía por kilómetros. Fue excavado para transportar agua desde los ríos a los campos durante los largos, calurosos y secos meses de verano. Esto permitió que los cultivos se desarrollaran lejos de las riberas de los ríos. En segundo lugar, los sumerios introdujeron el arado, transformando el laborioso proceso de plantar semillas en un método eficiente y productivo. A medida que mejoraron las técnicas agrícolas, surgió un excedente de alimentos, lo que provocó un aumento de la población. Las aldeas se convirtieron en ciudades. Alrededor de 3.000 años antes del nacimiento de Cristo, surgieron las primeras ciudades, como la poderosa ciudad, Estado de Uruk. Con una población de alrededor de 40. Personas, estas ciudades, Estado se convirtieron en centros de comercio, ricas en suelo fértil pero carentes de madera, piedra y metales. Los emprendedores comerciantes sumerios, ayudados por carros con ruedas y veleros, se embarcaban en viajes a tierras lejanas, intercambiando excedentes, grano y lana para obtener recursos preciosos. A través del proceso de trueque, las ciudades, Estado mesopotámicas, crecieron en riqueza y poder, convirtiéndose en la cuna de las primeras civilizaciones del mundo. El legado de Mesopotamia como madre de todas las civilizaciones nunca será olvidado. Ahora podemos conectar los puntos para completar la historia de la media luna fértil, solo porque la sequía del Éufrates ha revelado muchas pistas que conducen a los babilonios. El Éufrates flotaba a través de Babilonia, ya que servía como fuente de alimento para los cultivos de la ciudad y proporcionaba agua al pueblo babilónico. Muchos restos arqueológicos, como casas, revelan cómo los babilonios construyeron estructuras en el río Éufrates y sus alrededores. Número 3. Construir vasijas de cerámica y tablillas cuneiformes. A medida que la región continúa plagada de sequías, muchas nuevas maravillas arqueológicas han surgido de las profundidades ocultas de los cursos de agua. En la ciudad antigua también había edificios bien conservados. Los historiadores descubrieron un complejo industrial. Entre estas estructuras, enormes muros y torres rodeaban este complejo. Este es un descubrimiento realmente sorprendente, porque los muros y las torres estaban relativamente bien mantenidos, considerando la antigüedad de las estructuras y el tiempo que habían estado sumergidas. Los historiadores también descubrieron una estructura de almacenamiento de varios pisos. La enorme estructura de la revista parece ser muy importante para la gente de esa cultura. Probablemente se utilizó para almacenar artículos de toda la región. Sin embargo, la conservación del edificio fue aún más sorprendente. Los historiadores quedaron asombrados al ver las paredes, que parecen estar hechas de barro secado al sol y tienen más de tres mil años. Podrían haber sido destruidos hace mucho tiempo. A pesar de haber sido ligeramente dañado por los terremotos del año 1350, antes del nacimiento de Cristo, los edificios se mantienen robustos. Las partes más altas de las paredes, sin embargo, se están erosionando parcialmente. Parece que fueron estos escombros los que protegieron del agua a las partes más bajas de los muros. El sitio de excavación reveló hallazgos notables. Entre los hallazgos, el descubrimiento más sorprendente es el de las cinco vasijas de cerámica. Estos vasos también tenían más de 100 tablillas cuneiformes. Algunas de estas tablillas todavía estaban en sus sobres de arcilla. Es realmente increíble presenciar tablillas de arcilla tan antiguas que sobreviven tan perfectamente a la prueba del tiempo. Estas antiguas tablillas nos permiten descubrir los secretos de la historia de la ciudad y la vida cotidiana de sus habitantes. Número 2. Tumbas en el lago. La presa del Éufrates en Siria, construida en el año 1968, trajo tanto progreso como pérdidas, inundando muchos sitios antiguos. Pero a lo largo de las orillas del caudaloso río Éufrates, el pasado yacía oculto, preservando destellos del mundo antiguo. La región a lo largo del río Éufrates guarda un tesoro secreto de monasterios cristianos siríacos e innumerables cementerios. A medida que los niveles del agua bajan y el lago se vuelve cristalino, los cementerios sumergidos se revelan como antiguos susurros del pasado. Este fue el sitio que fascinaría a historiadores y arqueólogos. Debajo de las aguas del Éufrates, había un cementerio escondido perteneciente a las primeras civilizaciones antiguas. El distrito occidental de Raca, una vez sumergido, ahora ofrece una vista extraordinaria para la vista. Estas tumbas antiguas guardan historias, recuerdos y quizás incluso secretos de generaciones pasadas. De ahí que los historiadores estén buscando más restos arqueológicos alrededor de estas tumbas. Seguramente el tiempo nos revelará a los verdaderos habitantes de estas tumbas. Número 1. El Homo Erectus. El río Éufrates ha sido durante mucho tiempo una barrera divisoria clave entre el este y el oeste, moldeando el curso de la historia con guerras, invasiones y la distribución del poder en Asia y el norte de África. Pero lo que es aún más intrigante, es la importancia del río en el pasado lejano, donde la evidencia de presencia humana se remonta a la época del Homo Erectus temprano. Imagínese estar a orillas del Éufrates y desenterrar artefactos y restos de nuestros antiguos ancestros. Se han encontrado artefactos de piedra julianos y restos del primer Homo Erectus, lo que revela la evidencia más antigua de la existencia humana en la Turquía actual. Un hallazgo notable es un fragmento de cráneo de Homo Erectus, cuya antigüedad se estima en alrededor de 11 millones de años, descubierto en Cocabas, en el oeste de Anatolia. Este descubrimiento por sí solo es una ventana a un tiempo lejano, que nos ofrece un vistazo a nuestros primeros ancestros humanos y su viaje a través de los tiempos. Y eso no es todo. Profundizamos aún más en la historia al descubrir el sitio paleolítico más antiguo con herramientas de piedra en Durs Unlu, Anatolia Central, que data de hace casi 9 a 78 millones de años. El sureste de Turquía también ha revelado raros hallazgos del paleolítico temprano en el área de Virasik, justo a lo largo de las orillas del Valle del Éufrates. El Homo Erectus, un humano de mediana estatura, caminaba erguido, allanando el camino para la evolución de nuestra especie. Su cerebro era bajo, su frente hundida, y su nariz, mandíbulas y paladar anchos, los distinguían de los humanos modernos. Tenían la distinción de ser la primera especie humana en controlar el fuego, un logro innovador que ocurrió hace aproximadamente uno millón de años. Mientras nos quedamos asombrados ante estos notables descubrimientos, no podemos evitar imaginar las vidas de nuestros ancestros navegando por los paisajes del antiguo Turquía, utilizando herramientas de piedra para adaptarse y prosperar en su entorno. Gracias por vernos. Hasta la próxima.